¡Somía de opinión! ¡Yo también quiero! ¡Y yo también! ¡Yo primero! Bien, ¿cada uno eligió cuál será su vestuario? ¡Soy de la mafia! ¡Soy un ninja espacial! ¡Criada gatona! ¡Una es solar! ¡Soy un hada! ¡Y yo un vikingo! Todos se ven muy deslumbrantes. ¿Esa es una maldita broma? Supongo que nosotras también tenemos que cambiarnos. ¿De verdad? Pero me agrada muchísimo este atuendo. ¿Rey Demonio? ¿Qué debería ponerme? ¡El de Mukama! ¿El que es transparente? Me parece muy bien. ¡No te lo pongas! Eres una bruja. ¿Qué tal un sombrero puntiagudo para empezar? Está decidido. ¿Qué les parecen estos? ¡Qué lindo! Es la primera vez que veo la cara de Witch. Es hermosa. Admito que como bruja es vergonzoso mostrar mi cara ante el público. Pero si le gusta al Rey Demonio. ¡Sí! ¡Así está perfecto! ¿Verdad, Chiki? ¡Así es! A veces un cambio de imágenes, bueno. ¡Desconeo! Menos tú, Cuervo. ¡Desconeo! ¡Ah! Nos acercamos a nuestro destino.